Estamos hoy en el proyecto Quebrada Blanca Fase 2. Hoy día estamos frente a una obra, quizás una de las inversiones más importantes de Chile en la minería de hoy y que va a generar unos 13.000 puestos de trabajo que creemos que son indispensables para lo que es la recuperación en el periodo post-coronavirus. Creo que hay que destacar en esta empresa la preocupación por sus trabajadores, la empresa TEC, que creo que ha tomado medidas que son desde el punto de vista de sacrificar su proyecto, pero de cuidar la salud y la vida de sus trabajadores. Gracias. 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 Gracias.